Que cuando una persona es criminalizada por querer salir de la pobreza, a través del trabajo neto, hay algo mal en nuestro sistema. Estoy seguro, estoy seguro que están de acuerdo conmigo, que hay algo mal en nuestro sistema de inmigración, cuando familias tienen que vivir todos los días con miedo de ser separadas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo cuando digo que la falta de acción de nuestro gobierno tiene resultado de muchos jóvenes como yo, de no poder vivir y ser parte de esta sociedad completamente? ¿Están de acuerdo conmigo al decir que hay algo mal con nuestro gobierno? Por eso hoy estoy dispuesto a romper el silencio con el que han estado teniendo que vivir forzado todos estos 20 años. No más. Ya no quiero, no quiero seguir siendo, no quiero seguir diciéndole no a mi futuro, al bienestar de mi familia y sobre todo los valores de democracia, libertad y justicia que este país nos ha enseñado. Soy Hugo, soy indocumentado, no tengo miedo. Yo vivo en este país y en los espacios de nuestra sociedad por 20 años. Cuando mi madre, un solo parent, me dio a este país, me dijo que esta es la ciudad donde me podía trabajar y hacer mis sueños. Pero, ella probablemente no había dicho que para vivir en este país, me tenía que aprender a vivir en miedo. Esta es la jumpingonía donde encarcen los glándulos y Bizotá Shawn y a mi mamá, ¿Están de locas días de sentir la situación? Hshots de suerte. ¡No!